Música Para escribir estos versos, pido permiso primero Para cantar a corrida, con canto de pintera Ha sido en la boca caliente, muy cerca del comodoro Es un joven sinaloso, también muy enamorado A Jodón que más le gusta, siempre la trae a su lado Aunque la trae a la fuerza, con mi casco ha nacido Me gusta calar la banda Debo imitar tus amigos De preferencia a los años, que le canten su carrera Coleado de sus amigos Allá por todos los unidos Y un saludo al compañero Y todavía no entran hasta la pérdida de Juliacan Música 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 Música